¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Senta, listas! ¡Ey, ey, ey! ¡Senta, listas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En todo Puno se escuchará En todo Puno se escuchará Centralistas, sangre de campeones En todo Puno se escuchará En todo Puno se escuchará Centralistas, sangre de campeones El orgullo de mi tierra Bailando con mucho amor Por la Virgen, Virgen Candelaria El orgullo de mi tierra Bailando con mucho amor Por la Virgen, Virgen Candelaria ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Senta, listas, seguimos, gozando Toda la gente preguntará, toda la gente preguntará ¿Quiénes somos? Somos centralistas Toda la gente preguntará, toda la gente preguntará ¿Quiénes somos? Somos centralistas Al sonar los cascabeles, retumba los sentimientos Y en mi pecho la sedes centralistas Al sonar los cascabeles, retumba los sentimientos Y en mi pecho la sedes centralistas ¡Eh, eh, eh! ¡Centralistas! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Centralistas! ¡Eh, eh, eh! ¡Centralistas! ¡Eh, eh, eh! ¡Centralistas! ¡Eh, eh, eh!